¡Suscríbete! ¿Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola? Me gusta pa' mí, bella Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola ¿Cómo baila? Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Gracias.